Fiel eres un Señor Fiel eres un Señor No cambiarás Tú nunca fallas Dios Fiel eres un Señor Fiel eres un Señor No cambiarás Tú nunca fallas Dios Santo eres tu Señor Y digno de alabar Eres y siempre tú serás Santo eres tu Señor Y digno de alabar Eres y siempre tú serás Cuán grande es tu amor Cuán grande es tu amor No cambiarás Tú nunca fallas Dios Cuán grande es tu amor Cuán grande es tu amor No cambiarás Tú nunca fallas Dios Tú nunca fallas Dios Santo eres tu Señor Y digno de alabar Eres y siempre tú serás 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 serás Santo eres tu Señor y digno de alabar eres y siempre tú serás Santo eres tu Señor y digno de alabar eres y siempre tú serás eres y siempre tú serás eres y siempre tu serás